Un saludo Para Edgar Martínez Y Puro Balconería Martínez Música Ahí van los saludos Para mi primo Zenón Martínez Es la Martín Pérez Y esto va para mi compa Fidel Hasta piedras del pera Música Ahí mandamos los bonitos saludos Para la familia Hernández Y ahí Cherejón para ver Música 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 Música